¿Cómo se está en la sede del Centro Cultural Marí Gervasoni? Estamos en la sede del Centro Cultural Marí Gervasoni, que trabaja como Casa de la Cultura de Gran Bura hace más de 22 años. Bueno, de cara a este año que termina, hay muchas actividades. ¿Cómo está el tema de la concurrencia de alumnos? Bueno, sabemos que estamos atravesando momentos muy difíciles. Algunas cosas nos salen como no esperaba. Entonces, te repito, nosotros no tenemos profesores de planta. Ellos vienen por lo que el alumno paga, por el bono que tenemos muchos artesanos. Entonces, para que puedan generar un ingreso extra, se me ocurrió poder armar la feria de los artesanos con los profes. Bueno, es allí donde pueden mostrar su trabajo, pero también invitar a la gente a que conozca el centro. Y sí, por supuesto. Además de que ellos se generen un ingreso, publicitamos los talleres que dan estos profesores. Muy bien. ¿Y qué horarios tienen y qué días planeados por ahora? Mirá, por ahora queríamos antes los fines de semana, pero vamos a ir publicando. Tenemos una página en Facebook, Feria Artesanal Zapucay. Muy bien. ¿Y qué otras actividades tienen acá adentro? Por ejemplo, peluquería, sabemos que tienen. ¿Qué otras opciones le dan a la gente para que puedan formarse? Tenemos dibujo y pintura, porcelana fría, pintura decorativa, muñecos en tela, peluquería, corte y confección. También hay teclado en México, ¿no? Teclado, violín, guitarra, canto, se sumó ahora de nuevo. Bueno, hay varias posibilidades y los cursos los van a poder encontrar en la página de Facebook del Centro Cultural. Si no, personalmente, ¿venir a qué dirección? Al Callao 2095, en Granburg, Callao y Fragata Heroína, de 9 a 12 y de 15 a 19.